2, 2, 2, 3 Todo comenzó en un lugar como este A media luz un rico romance en el ambiente Buena música escuchamos en la barra licor El cupido de menado disparó a discreción Y todo comenzó en un lugar como este A la barra llegó y pidió whisky de siempre Lo apuró de un solo trago para darse valor Y al verlo tan nervioso también titubeó Pero al sentir sus manos le entregó el corazón Y todo comenzó en un lugar como este Ella no miró pero le fue indiferente Como fuerte acechando y el ser paso quino Y al verse acorralado ni las manos metió Y todo comenzó en un lugar como este Un aplauso para el maestro Arturo en el acordeón Unos tacones se escuchan al final del boulevard Ella apresura el paso para entrar en el mar Con una rosa en la mano agitado al corazón El intento ha sido a mano, el amor ha terminado Se marchó y todo comenzó en un lugar como este Todo comenzó en un lugar como este En un lugar como este Gracias Gracias